¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar la ubicación de todos los artefactos alienígenas de la semana 4. Hay 5 total, así que quédense hasta el final para que sepan todas y cada una de esas ubicaciones. Para la primera ubicación vamos a tener que venir a Cetos Sagrados y vamos a tener que venir a esta zona. Exactamente aquí se encontrará la primera ubicación de nuestros artefactos alienígenas. Les enseño en el mapa exactamente cómo se vería. Aquí es esta zona y con eso tenemos la primera ubicación. En la segunda ubicación vamos a tener que venir a la alameda afligida y vamos a tener que venir a esta casa. Nosotros abrimos y exactamente aquí tendremos nuestro segundo artefacto. Les enseño en el mapa su ubicación. Es exactamente aquí. Por eso tenemos dos artefactos. Para la tercera ubicación vamos a tener que venir a Mueyes Muglintos y vamos a tener que venir a esta zona exactamente. En el mapa exactamente cuál es la zona. Es aquí. Y con eso tendríamos la tercera ubicación de los artefactos alienígenas. Para la cuarta ubicación vamos a tener que venir a albercas adormecidas y vamos a tener que venir a la casa que se encuentra acá atrás de la casita amarilla. Nosotros entramos y aquí tendremos la ubicación de nuestro cuarto artefacto. Les enseño en el mapa. Es exactamente aquí. Y con eso tendremos ya la cuarta ubicación. Para la quinta y última ubicación vamos a tener que venir a acumulaciones sagradas y vamos a tener que venir exactamente al edificio número 4. En este edificio vamos a ver que en esta zona se encontraría nuestro quinto artefacto. Les enseño en el mapa exactamente su ubicación. Es aquí. Ahí está. Y con eso amigos tendremos todos los artefactos alienígenas de la semana 4. Espero este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.